Hola soy Anita Botero estoy hoy con ustedes para que hagamos juntos una receta muy rica que me han pedido mucho de pronto galletas para hacer en familia o que les gusten bastante a los niños las mías van a tener una mezcla de adulto y niño ahora les digo que pueden hacer la variación vamos a hacer unas galletas de chips de chocolate pero a las mías le puedo poner nueces picadas le puedo poner picants pero si ustedes las prefieren solo chips de chocolate perfecto para las galletas vamos a necesitar mantequilla que esté blanda vamos a necesitar azúcar blanca y azúcar morena la combinación de estas dos azúcar nos hace dar una textura un poco más melcochosa en el medio a mí me gusta una galleta chip de chocolate que quede mucho más blanda y pegotudita en el medio entonces vamos a empezar vamos a batir con una espátula la mantequilla y el azúcar para mezclarla ya tengo mi mantequilla mezclada con el azúcar y vamos a agregar nuestro huevo batido y lo vamos a mezclar todo con la espátula no necesitamos batidora miren como tenemos ya nuestra mezcla en este momento vamos a agregarle también la vainilla vamos a agregar la harina cernida con un poco de sal y miren hay un ingrediente muy importante para que la galleta tenga una textura un poco más melcochosa como le decía ahora y es un poco de maicena entonces tenemos harina maicena y un poco de sal aquí cernido en este momento vamos a revolver y vamos a agregar en este momento las chips de chocolate ustedes los pueden usar de la variedad que a ustedes les gusten a mí me gustan bien amarguitos entonces los uso semi amargos y las nueces picadas como les he dicho para galletería lo importante es no trabajar mucho las harinas entonces por eso en este momento mezclo sólo lo necesario para incorporar estos ingredientes lo que vamos a hacer a continuación es armar más o menos unas bolitas del tamaño que a ustedes les guste miren que quedan muy manejables y lo importante es que nos queden parejas y las vamos a poner a enfriar durante una hora en la nevera antes de asarlas yo siempre he aprendido que las masas de galletas para obtener siempre buenos resultados deben estar refrigeradas antes de asarse entonces ahora que las vamos a llevar al horno se las muestro vamos entonces luego de que estén refrigeradas por una hora a hornearlas a 325 por unos 15 a 18 minutos luego van a ver nuestro producto final en la foto también les doy un consejo cuando salgan del horno ustedes tienen dos opciones dejarlas enfriar en la lata de hornear lo que les da una textura de una galleta un poco más tostada pero si una vez las sacamos del horno y ya están un poco manejables las sacamos con una espátula todavía calientes a enfriar en una rejilla vamos a tener una galleta mucho más melcochuda en el centro miren la distancia que hay entre galleta y galleta para qué porque ellas tienden a abrirse en el horneado entonces para que no se nos vayan a pegar sólo vamos a hornear todo ese color espero que hayan disfrutado otra receta con la cafetina en casa y y y y y y y y y